Que grande dicha nos ha dado el Padre De ser llamados hijos de Dios Que grande dicha nos ha dado el Padre De ser llamados hijos de Dios Por eso el mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce a Él Una vez más Que grande dicha nos ha dado el Padre De ser llamados hijos de Dios Que grande dicha nos ha dado el Padre De ser llamados hijos de Dios Por eso el mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce a Él Por eso el mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce a Él Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y Cristo Y Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarnos Cristo quiere que tú seas feliz Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama Si con tierno amor Él me ama, que me ama Él me ama, que me ama Su nombre es Jesús Una vez más yo tengo un amigo Yo tengo un amigo que me ama Oh sí Señor Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Él me ama, que me ama Él me ama, que me ama Que me ama, que me ama Si con tierno amor Él me ama, que me ama Su nombre es Jesús Alabaré 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 Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Oh, alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos Alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad Es con deber, es mi refugio, eres tú mi bendito Jehová En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya, amén, amén, amén Bendito sea Jehová mi roca por toda la eternidad Es con deber, es mi refugio, eres tú mi bendito Jehová Y en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén Adiós